La danza se ha convertido actualmente en un arte que utiliza el ser humano para la transmisión de emociones, un movimiento corporal que ha sido una herramienta importante para conocer la historia desde la cual se ha narrado el tiempo. La simbología, las representaciones sociales, las tradiciones, entre múltiples factores, hasta llegar a nuestros días y convertirse en un arte capaz de generar cultura. La danza como comunicación social es súper importante porque es cuando nosotros logramos interrelacionarnos entre los seres humanos, los sentimientos, todo lo que es el contenido del ser humano está a nivel social. Nosotros lo podemos transmitir haciendo danza, ejemplo, haciendo una obra de danza contemporánea que es donde nosotros contamos historias. Así que a través de esto nosotros comunicamos nuestras emociones y también comunicamos historias, ya que los artistas que estamos en escena haciendo o interpretando una X obra, pues nos volvemos actores en escena y no hablamos con las palabras, hablamos con el cuerpo. Bailar permite comunicarse y por lo tanto trasladar a los demás folclores, tradiciones o etnias que se desconocían, reproducir y entender cada movimiento nos permite conocer cómo es la cultura que se representa en cada estilo. Bueno, como todo en la vida, ustedes saben que se tiene que estudiar, se tiene que profesionalizar. La danza se profesionaliza estudiando una carrera. Hay gente que ha estigmatizado el arte, lo ha puesto como la cenicienta, lo vuelve como la cenicienta de la sociedad porque creen que nosotros los artistas, pues no comemos, no tenemos ninguna necesidad. Es lo contrario, pues nosotros necesitamos trabajar para hacer que el valor de lo que nosotros hacemos, pues crezca. Así que sí se puede vivir de la danza, sí se puede vivir del arte, siempre y cuando esa persona se profesionalice estudiando. Para Noticias 12, Nora González.